Como muchos sabréis, recientemente se ha generado revuelo en redes sociales y medios de comunicación a causa de uno de los capítulos de la segunda temporada de la serie de Marvel, What If, ¿Qué pasaría si…? Para los que no la conozcáis, se trata de una serie de animación en la que se presentan líneas temporales alternativas para mostrar qué hubiese pasado si momentos importantes hubiesen ocurrido de manera diferente. Pues bien, en el capítulo de la controversia se muestra una serie de crueles conquistadores españoles que son enviados por una malvada reina Isabel la Católica a la región del noroeste de los actuales Estados Unidos con el objetivo de encontrar la fuente de la eterna juventud. Y para ello, los españoles castigan y matan a los miembros de la tribu de los Mohawk, para obligarles a que les digan dónde se encuentra dicha fuente. Curioso que solo aparezcan mujeres indefensas. Y bueno, ante tal situación, Marvel crea de la nada un nuevo personaje, una superheroína indígena llamada Kajuri, que será la salvadora de los indígenas y acabará con los crueles conquistadores españoles. ¿Y dónde está la polémica? Pues además de que la reina Isabel ya llevaba más de 100 años fallecida, cuando tuvo lugar el primer encuentro entre Mohawks y europeos, en este caso con conquistadores franceses, representan a Isabel como una reina cruel, avariciosa y sin escrúpulos. Cuando precisamente fue la reina Isabel la única monarca de su tiempo que defendió y protegió a los indígenas americanos, sus derechos y sus tierras. Otra de las críticas argumentales es que los españoles nunca llegaron a tener contacto con los Mohawk, si lo tuvieron franceses, neerlandeses, británicos y posteriormente estadounidenses. Pero casualmente ninguna de estas naciones aparece en dicha serie. Y si tenemos en cuenta que esta serie de Marvel se caracteriza por ofrecer nuevas realidades a eventos pasados, si hubiese querido ofrecer una realidad alternativa, debería haber enfrentado a los Mohawk contra franceses, ingleses, neerlandeses o estadounidenses, ya que son estos los que tuvieron en el pasado enfrentamientos con los Mohawk, especialmente los estadounidenses, que son quienes los expulsaron de sus tierras. Pero en su lugar, crea un contexto completamente diferente y fuera de lugar, dejando en el espectador la idea de que fueron los españoles quienes sometieron a los Mohawk, cuando realmente nunca tuvieron contacto con ellos. De hecho, la manipulación y exageración presente en el relato de Marvel está tan patente que roza lo absurdo, algo que ha buscado de manera intencionada, al representar a la población indígena como pacífica e indefensa sin ningún tipo de armas, ni arcos, ni flechas, ni lanzas, ni tomahawk, mazas o cuchillos, haciendo énfasis en las mujeres, niños y ancianos. Sin embargo, representan a los españoles como hombres fuertes y con armas de fuego mucho más avanzadas de las que realmente tenían, ya que los arcabuces llegaban a pesar hasta 30 kilos y se disparaban mediante carga y mecha, es decir, se tardaba entre 3 y 5 minutos en disparar un arcabuz, además de que tan solo una parte pequeña de los soldados disponía de ellos. ¿Y qué se consigue con esto? Pues separar todavía más la línea entre el nativo bueno e indefenso y el español cruel y armado hasta los dientes. Remarcando lo injusto y bárbaro del proceso de la conquista española, que nada tiene que ver con la realidad, ya que la mayor parte de la conquista se hizo a través de alianzas con los pueblos nativos. Ahora bien, muchos consideran que la ficción y las licencias históricas en cinematografía son solo eso, cine y ficción, y que no hay que darle mayor importancia, pero la realidad es que esto no es así, ya que cuando se representa un evento histórico en el cine siempre existen otros objetivos más allá de los meramente recaudatorios y de entretenimiento. Y es que la representación histórica dentro de la industria del cine y de la televisión tiene una gran influencia tanto en la percepción por parte de la sociedad sobre eventos pasados como en la información de la memoria colectiva, ya que además de influir en la formación de percepciones y creencias, también lo hace en la educación informal, en la construcción de identidad nacional, en el impacto emocional, en la conciencia y en el desconocimiento, así como en la reflexión sobre situaciones o problemas contemporáneos. Por lo que es importante que la audiencia sea consciente de que, aunque el cine puede ser una poderosa herramienta para contar historias, la ficción a menudo se entrelaza con la realidad de manera selectiva. Por ello, la crítica y la investigación histórica son esenciales para obtener una comprensión más completa y precisa de los eventos históricos. Sin embargo, uno de los mayores inconvenientes es que la mayoría de la población no tiene iniciativa ni interés en ampliar la información representada en una película, y en la mayoría de los casos los dan por buenos y verídicos. ¿Cuál sería entonces el objetivo o la intención al difundir este relato tan específico y apartado de la realidad? Como muchos sabéis, la leyenda negra contra España es un viejo argumentario que corrió como la pólvora por medio mundo a partir del siglo XVI, a medida que la monarquía hispánica se expandía y consolidaba como potencia mundial. Por este motivo, todos los rivales de España difundieron información falsa y manipulada, describiendo un imperio decadente, oscuro y cruel. En este sentido, la leyenda negra se sigue renovando y actualizando por diferentes motivos. Para evitar que España adquiera influencia internacional, para evitar la creación de un bloque hispano fuerte y unido en América que pudiese hacer frente a los Estados Unidos, y para culpar a España de cosas que hicieron principalmente los anglosajones. Esta leyenda negra tiene en la actualidad consecuencias en el imaginario colectivo, en la autoestima y en la percepción interna y externa tanto de España como de Hispanoamérica. Una prueba de que la leyenda negra todavía perdura es precisamente este episodio de la recién estrenada segunda temporada de What If? que pasaría así. Y una prueba de la relación con el imperialismo estadounidense es que dicha serie de animación está hecha por Marvel, actualmente bajo capital de Disney, y que tanto Disney como Marvel llevan colaborando con el ejército estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, cuando el Pato Donald y Capitán América luchaban contra Hitler en la propaganda yankee. Otro aspecto a tener en cuenta es que Marvel, al igual que muchas productoras cinematográficas estadounidenses, es contratista militar de Pentágono, quien le presta material e instalaciones a cambio de supervisar sus producciones. Por lo tanto, cuando se analizan las obras de Marvel y de Disney, es necesario hacerlo desde una perspectiva geopolítica, ya que ambas entidades son fundamentales en el llamado poder blando, es decir, en la capacidad que tiene un país para influir en otros, a través de medios no coactivos o coercitivos, bien sea mediante la cultura, sus ideales, desarrollo tecnológico, etc. Así, un país que posee un poder blando, sólido, tiene la capacidad de influir en la percepción global y de ganar la simpatía y el respeto de otras naciones. No en vano, Hollywood forma junto al brazo militar y el financiero el principal tridente del imperialismo yankee. Se sabe que la industria cinematográfica estadounidense crea personajes según las demografías del público que pretenden alcanzar. En el caso de Marvel y de Disney, además de bombardear al público occidental con iconografía woke, por ejemplo LGTBIQ+, han creado recientemente nuevos personajes de origen hispano, con el objetivo de acercarlos a sus ideales patrióticos y mantener contenta a esta comunidad, tan presente e importante dentro de los Estados Unidos. Y esto es precisamente lo que han hecho con el nuevo personaje de Kajuri, pero en esta ocasión en relación con la población indígena. Una población que tradicionalmente ha sido exterminada o segregada por los estadounidenses, quienes han encontrado actualmente en el capitalismo una forma de redimirse, por un lado, y de ocultar o deformar la realidad, por otro. Es lo que se conoce como una integración mediante la representación y la diversidad. Es decir, para compensar y tener contentos a los pueblos que han oprimido, nombran a algunos representantes de minorías en puestos de poder, y lo mismo hacen dentro del mundo cinematográfico. Ejemplo de ello es este episodio en el que Marvel y Disney crean una superheroína indígena para que la población nativa pueda sentirse identificada y empoderada, redención, y por otro lado, esta superheroína indígena combate y defiende a los pueblos nativos contra los malvados españoles que pretenden esclavizarlos y exterminarlos, es decir, ocultación o deformación de la realidad. Y es que no es una casualidad, ya que Marvel y Disney hicieron esto mismo en la película de Eternals y en Black Panther Wakanda Forever, representando siempre a los españoles como genocidas y bárbaros desquiadados. ¿Y qué consigue el mundo aglosajón con todo esto? Pues si bien desprestigiar a España ya no le supone ninguna amenaza en el plano internacional, ya que España es un pelele a manos de los Estados Unidos, que carece de cualquier tipo de influencia, difundir entre el público hispano parlante y nativo americano la idea de que el origen de todos sus males es España y los españoles genera una conciencia colectiva en la que además Marvel, Disney, el Pentágono y el gobierno de los Estados Unidos son sus aliados y libertadores. Sí, esos mismos que les quitaron sus tierras y su libertad. Pero, sin embargo, son las esculturas y estatuas de los españoles las que se derriban y vandalizan continuamente sin que conozcan realmente qué hicieron o qué representan estos personajes. Eso sí, luego Estados Unidos está plagado de esculturas, monumentos, calles, ciudades, universidades, etcétera, en honor a personajes estadounidenses que estuvieron directamente relacionados con el esclavismo, el racismo, la segregación, el desplazamiento y matanza de los nativos. Y es este el mismo mensaje que hacen suyo los gobiernos de los países hispanoamericanos, por el mismo motivo, para culpar a España de todos sus males, cuando los que han llevado a sus países a la ruina económica, a una violencia social, a la corrupción, a la discriminación, sometimiento y disminución de la población indígena han sido ellos mismos. Al fin y al cabo, el grupo hispano es tan grande y tiene tanto potencial que es mejor tenerlos entretenidos en casa, odiando a Cristóbal Colón, a Isabel de Castilla y a los españoles en general, en lugar de arriesgarse a que salgan a la calle en contra de sus gobiernos, del imperialismo hongos ajón o a favor de una unión hispana. Y con respecto a la nación de los Mohawk, que aparece en la serie de Marvel, fueron precisamente los estadounidenses quienes, tras su independencia de Gran Bretaña, los expulsaron de sus tierras, obligándolos a establecerse en Canadá. De hecho, en la actualidad, en los Estados Unidos existen unos 5.000 indígenas Mohawk y la razón es que en 1993, un grupo de indios Mohawk que vivía en Canadá compró tierras en Nueva York con el objetivo de regresar a sus tierras ancestrales. Y desde que regresaron a Nueva York, están metidos en el negocio de los casinos. De hecho, esta comunidad Mohawk tiene varios casos legales abiertos contra el gobierno de los Estados Unidos, a causa de reclamaciones de tierras y permisos para abrir nuevos casinos. Es decir, con este capítulo de Marvel, los estadounidenses consiguen borrarse del imaginario popular como si nunca hubiesen tenido ningún contacto con los Mohawk o no hubiesen tenido ningún conflicto con ellos y, por otro lado, limpian la imagen de sus aliados británicos al introducir el personaje de Capitana Carter que acude en Ayuda y Cajuri. Sí, una super heroína británica de los mismos británicos que repartían entre los indígenas mantas contagiadas de viruela para que enfermasen y se muriesen. Si es que son tal para cual. Y de paso, pues siguen generando tensión, rencor y enfrentamiento entre la comunidad hispana y España. Estos yanquis que, tras la independencia de Gran Bretaña, comienzan un movimiento hacia el oeste, una expansión territorial que tuvo consecuencias devastadoras para las poblaciones indígenas. La expulsión forzada, las masacres y la pérdida de tierras fueron una constante en Estados Unidos durante el siglo XIX. Además, esta colonización impactó de manera profunda en la cultura y en la forma de vida de los indígenas. Vamos a repasar algunas de las bondades de los estadounidenses con respecto a la población nativoamericana. Desplazamiento forzado y marcha del sendero de lágrimas Uno de los episodios más trágicos fue el desplazamiento forzado de las tribus indígenas del sureste de los Estados Unidos hacia el oeste, conocido como la marcha del sendero de lágrimas. En la década de 1830, el gobierno de Estados Unidos promulgó la ley de traslado forzoso de los indios, que autorizaba la expulsión de diversas tribus, como los Cherokees, Choctaws y Cricks. Este proceso resultó en la pérdida masiva de vidas debido a las duras condiciones del trayecto. Ley de Asignación y Reservas A finales del siglo XIX, la política gubernamental hacia los nativos americanos se centró en la asimilación cultural a través de la Ley de Asignación de 1887. Esta legislación buscaba dividir las tierras comunales de las tribus en parcelas individuales para fomentar la agricultura y la asimilación a la cultura occidental. Sin embargo, la ley resultó en la pérdida significativa de tierras tribales y desestabilizó sus formas tradicionales de vida. Guerras indias A lo largo del siglo XIX hubo numerosos conflictos armados conocidos como las guerras indias, entre las tribus indígenas y el gobierno de los Estados Unidos. Ejemplos incluyen la guerra de Modoc en la década de 1870 y la guerra de los apaches en las décadas de 1870 y 1880. Como los bisontes eran una fuente esencial de sustento para muchas tribus nativas, siguieron la estrategia de acabar con todos los bisontes, con el objetivo de que se moriesen de hambre. Reservas y restricciones La creación de reservas indígenas, a menudo en tierras poco fértiles y con menos recursos, limitó la autonomía de las tribus. Las políticas gubernamentales como la ley 2 de 1887 intentaron socavar las estructuras tribales tradicionales al asignar tierras individuales y disolver la propiedad comunal. Negación de los derechos civiles Hasta bien entrado el siglo XX, los nativos americanos enfrentaron la negación de sus derechos civiles y ciudadanía. No fue sino hasta la década de 1920 que la ley de ciudadanía india otorgó la ciudadanía a los nativos americanos nacidos en territorio estadounidense. Políticas de asimilación cultural La política de asimilación cultural expresada durante el siglo XX en instituciones como las escuelas de internado para indígenas buscaba eliminar las prácticas culturales y los lenguajes indígenas, lo que tuvo un impacto profundo y duradero entre estas comunidades. Todas estas políticas y eventos reflejan una historia dolorosa de las relaciones entre los Estados Unidos y las poblaciones indígenas. La resistencia indígena a estas políticas y la lucha continua por sus derechos y reconocimiento siguen siendo aspectos importantes de la comunidad indígena en los Estados Unidos. Así que sí, este tipo de relatos, como el que ofrece la serie de Marvel, sigue difundiendo un relato que señala una y otra vez como el culpable de todos los males a la presencia de los españoles en América, mientras que el verdadero culpable o culpables siguen pasando desapercibidos. ¡Gracias!